¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no lo han dicho, ¿eh? Esto es lo que debe haber sido su pensamiento interno En plan... ¡Ah, sale fuera! ¡Venga! Le vamos a colar al perro Pues ala, venga, a bajar al perro Y como el perro se pega y hay unas parsimonias Que flipas, la mayoría de perros van Mean y vuelven... ¡No, el mío no! El mío se queda tontao mirando al cielo No sé qué ve, si es que ve fantasmas o qué Pero bueno, es que se queda tontaísimo Y tarda... ¡Es infernal! En fin... Y que ya empezamos Con las confianzas de mierda, otra vez A ver si vamos a volver a la era oscura En que cada vez que hacía el descanso Al final optaré por no hacer el descanso Por en medio, no salir de la habitación Y que no tengan la oportunidad de... De mandarme al perro Porque saben que yo estoy aquí haciendo algo Y parece que estén de... Ahí al hacer chopa ¡Oh! ¡Sale! ¡Hazme esto! ¡Hazmelo otro! ¡Hazmelo otro recao! Coño, ¿no puedes esperar que acabe el directo del todo? ¿Eh? Joder Ve pollos en platos voladores ¿Qué te ha fumado? ¿Harina de la de antes? ¿Nico? ¿O qué? ¿A qué coño viene eso? Ah, vale Que mi perro ve eso Ok, ok, vale Es que he entendido Ve, ve de ir Ve tú A por pollos ¿Cómo pollos? ¿Dónde encuentro yo pollos? ¿Y por qué querría yo pollos en platos volantes? Si se puede saber Y claro, me he quedado flipando Hola Miguel ¿Estabas en el directo de antes? Creo que no, no Te lo has perdido Tampoco te has perdido nada Porque no he hecho nada Nada en especial He hecho de todo Y a la vez no he hecho de nada Que por cierto, al final Se me ha quedado todo en marcha Que yo es que tengo un problema Que algunos dirán Joder, qué problema más genial de tener ¿No? Que te pases frío en verano Pero resulta que tengo un aire acondicionado Aquí Que está encarado de tal forma Que me da directamente O sea, que cuando lo tengo apagado Me aso Y cuando lo tengo en marcha Me congelo O sea, no hay término medio Y normalmente Pues cuando salgo Para afuera Lo enciendo Y ahora se me ha olvidado apagarlo O sea, he salido Me han mandado lo del perro Y me lo he dejado en marcha Ah, que lo estoy viendo A lo mejor no ha sido una buena idea ¿No? Ponerme la camiseta esta blanca O a lo mejor ha sido una fantástica idea Porque parece Parece que esté brillando Con luz propia Ideal para hacer una misa ¿No? En plan capellano algo No sé Como que en la cámara Veo que se refleja De una manera un poco poderosa ¿No? La luz del techo Pero bastante De hecho además Esta camiseta Es una camiseta Que he descubierto Que estaba en mi armario Que a saber cuántos años lleva ahí Porque no me he puesto Algo blanco En... No lo sé Desde 2013 quizás No sé Probablemente Hostia Eh... Ya sabemos por qué no me ha tocado Los huevos el burro ¿No? Porque se le han acabado Las zanahorias me parece A no ser que haya un cadáver Ahí abajo Que no he recogido Pues sí Hay un cadáver aquí abajo Que no he recogido No sé cuándo ha sonado La campanita Pero no me he enterado Y decía yo Que estaba muy tranquilo Que me estaba cundiendo Mucho el tiempo Bueno de todas formas Este cadáver Era un cadáver horrible Tenía tres calaveras rojas Ya de por sí Así que no me servía Para otra cosa De quitarla Porque es papel Mejor congelarse Que asarse Las dos cosas Te matan Así que no Ninguna es buena Ahí sí Que no puedes decir Que una es mejor Que la otra Porque las dos Porque las dos son alternativas Horribles Encima cometo Error de cirugía Madre mía Este cadáver Va a batir unos récords De calaveras rojas Eso sí La parte podría Parece que se la he quitado Pues mira Me ha quitado calaveras rojas Al final se ha quedado Con solo cuatro Eso contando Que he hecho Otro error de cirugía Flipa Hay un corazón En el suelo Qué puto asco Vale ya está Esto lo vamos a quemar Papel ¿La piel es papel? En este juego sí Lo mismo que Las zanahorias son Son chuletas Y los kebabs Son de pescado Y los burros hablan Y las calaveras También hablan Y beben cerveza Y vino Y cualquier clase de alcohol Y las brujas existen Y bueno Creo que ya vas pillando El rollo ¿No? A ver Vamos a pillar Ya haría que se Treinta zanahorios Y los vamos a poner Ahí para el burro Porque si no No me trae La salsa de la vida Que es la muerte De otros Básicamente Prefieres morir congelada Pues a mí me va el caloret Bueno pues a ver Vamos a chuparnos Unas cuantas zanahorias Y a poner Estas tumbas bonitas Y además ya tengo Que enterrar otro Hay uno esperando abajo Para ocupar otro hueco Y luego ¿Recordáis que os he dicho Que quería poner bonito El cementerio Quizás reparando la valla? Pues eso viene luego A ver si es que me da tiempo Porque empiezo a dudarlo Y yo me pregunto ¿Cómo procesa el alcohol Harry? ¿Con qué hígado? Si se puede saber Con magia Obviamente Pero bueno A ver ¿Qué más tenía que hacer? Espera que me aclare Un poquito Creo que me voy a echar Una sistecica No Los huevos Me voy a alimentar De zanahorias ¿Veis? Ya tengo una barra De vida nueva Bueno de vida De energía Y vamos a hacer Otra lápida más Para el cadáver ese Que tengo ahí abandonado No procesa Por eso nunca sale De vuelta ¿Cómo? ¿Y tú cómo sabes Que no mea? ¿Lo has visto alguna vez No me No me Decir que no mea Él? Mira ya tengo 48 puntos De esto Está de puta madre Por cierto Esto lo he investigado Oh no he investigado Nunca esto Muy interesante Muy 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 interesante Tenemos cosas que hacer Más aún Más aún ¿Vale? Que se me acaban de ocurrir Puedo investigar eso Sacar un montón De puntos azules Y seguir sacándome Habilidades nuevas Luego tenía Hostia es verdad Tenía que hacer La mesa de embalsamamiento Y al cementerio Ponerlo Tío por favor Basta un momento Acabar algo Quitar algo De la cola de tareas Por favor Que es que no doy abasto A ver Y esto también A la venga Otro Estoy procesando Un cadáver Y me trae otro El burro ya Virgen santa Bueno al menos Es de los buenos Este De los que tienen Seis calaveras Es que no puedo Es que no puedo Por favor Señor burro Deme usted Un descanso Que parece usted Mi jefe Y no al revés De hecho En verdad Yo tampoco soy su jefe Pero me hace a mí Pagarle el sueldo Desgraciado Maldito Burro comunista Voy a empezar a poner La gente ahí arriba Venga que ahí seguro Que no te vas a pudrir No es que esté entrando Agua en la tumba Ni nada Por el estilo Que va Oye pues la parte De los 200 de belleza En mi cementerio Nos estamos aproximando No sé si lo estáis notando Pronto llegamos Y si todas estas tumbas No fueran tumbas De mierda Pues ya estaríamos ahí Ya tendríamos como 300 Si todas estas tumbas Fueran tumbas estándar De Del protocolo Silfion ya sabe Lo que se hace Pero como Silfion no sabía Lo que se hacía A ver este Lo vamos a dejar aquí Ahora si vamos a aprovechar Y vamos a dormir Aprovechando que es de noche No sé dónde Pero en algún sitio Leí que de noche Descansaban más Yo creo que es una bola Como una catedral Porque siempre veo Treses y cuatros ahí Pero también tengo que pasar Por la taberna Comprarme un pastel A menos que tenga Un pastel de estos De investigar más Y hacer una investigación De las tumbas Y estas cosas Que te dan puntos azules Y alguna que te dé Puntos rojos incluso Hostia además Es el día del astrólogo Aunque como voy corto De pasta No le voy a comprar Los 25 puntos azules Esta semana Se joda Los vende muy caros Que los venda una plata No a 5 Por favor La mesa donde él está No está nunca mojada O sea que Harry No Oye tú te meas En la mesa De tu casa Y segundo Eso no es una mesa Eso es una caja Pues Harry Tampoco se mea En la En la mesa Que para eso Tenemos una letrina Ahí fuera de casa No sé si la has visto Es de las pocas cosas Que tenemos Y no es para mí Yo no la uso Y yo sí que no meo En la letrina Así que si no es para mí Será para él Digo yo ¿No? Es para él ¿Verdad que sí? No lo has pensado ¿No? Que para alguien Tiene que ser Esa letrina Que hay ahí Espera Este 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 tiene Varias calaveras Vale pues A ti te voy a quitar El reborde Y así Que falte uno aquí Me va a indicar Que tengo que ponérselo Aquí Esta ya es una tumba Que está bien Es una tumba de 5 Vale aceptable Aquí también hay que quitar esto O sea Esta tiene un cadáver bueno Pero una tumba de mierda Pues nada Lo quitamos Esta tiene Esta también tiene Un cadáver bueno Y una tumba de mierda ¿Cómo es que tengo Tantos cadáveres buenos Con tumbas de mierda? Si se puede saber Esperaba que Estos tenían puntos bajos Porque eran malos cadáveres Pero no Estoy viendo que hay Un montón de cadáveres guapos Mira este también Madre mía Madre mía Madre mía A ver Aprovecha las chuletas Que para eso las has hecho Este está ok Aún así Esta valla es mejorable Pero Por ahora Nos la vamos a A reservar ¿Veis? Me esperaba cadáveres como este Es de mierda Pero de mierda O sea que tengan un 1 o un 2 Porque el cadáver es feo También tiene un mal cadáver Esta no Esta también tiene un Un buen cadáver Aquí metido Déjalo así Porque este habría que sacarlo En verdad De hecho quizás Debería quitarlos todos Porque a lo mejor A lo mejor Son de los que ya había al principio No lo sé Bien pudiera ser Y claro Si los que hay al principio Son muy buenos Y encima Los puedo procesar más Pero claro Es que para eso Tienes que exhumarlo Y bueno Quieras que no Es mucho trabajo todo Qué difícil es ser Guardián del cementerio Será para el burro La letrina El burro no vive aquí Y si quiere usar la letrina Que me pague Le cobro 5 zanahorias Por uso ¿Dónde guardaba yo Los papeles? Si se puede saber Papers please Aquí Vale ¿Algo más que guarde aquí abajo? No Pero mira Tengo papeles también Ay Espérate Espérate ¿Llevo piel encima? No No llevo piel encima Es que claro Como casi todos los cadáveres Los estoy enterrando Porque quedan bonitos No les estoy sacando la piel A la mayoría Eso significa Que tengo poca piel Para papeles Algo más No Solo hay que convertir en leña Esas tumbas Y hacer más de Pero otra vez tú aquí Burrocracio La madre que lo parió Y no me podías dar El cadáver en mano No Tú tenías que seguir Tu camino Y tirarlo ahí Por el tubo Porque le hacía ilusión Ahí Uy Pues nada Aquí tenemos otro Otro cadáver Para otro momento Ay Sí Me lo guardo para luego Porque es que si no No voy a poder No voy a poder con todo Ni siquiera a base de chuletazos Porque luego encima Tengo que coger la cosecha Vamos a librarnos De las tumbas estas A ver Tres de madera Por aquí Que gracias a que tengo Una buena hacha Me cargo la leña Enseguida Fantástico A ver Esto tiene El estudiar Lo tiene completo Bien Bien Así tenemos ya El inventario Bastante mejor Esto lo vamos a guardar aquí Porque puedo utilizarlo Tranquilamente Sin tenerlo en el inventario Puede estar en el cofre A ver Cosas que no hemos investigado Desde aquí no me lo pone Mierda Voy a tener que hacer Un ejemplar De cada tipo de cruz Para poderlas investigar ¿Verdad? Va a ser que sí Eso es una putada Señores Porque además Aquí hay una cruz Que te gasta Tres de estos Y eso duele Bueno va Lo haremos Venga ¿Cuáles necesitaría hacer? Necesitaría hacerme Todos estos tipos de cruz Para lo cual voy a necesitar Partes de hierro complejas Para el que no entienda Lo que quiero hacer Estoy intentando Hacer esos objetos Para luego ir Investigarlos Y que me den puntos azules Porque las lápidas Dan puntos azules De investigación ¿Vale? Aunque en verdad Creo que debería hacer Lápidas de las normales Porque hoy toca misa Y si puedo sacarle Unos puntillos extra De belleza al cementerio Mejor que mejor Así que prioridades Tengo que hacer eso De los puntos azules Pero cuando pueda No lo hagas ahora Silfion Porque la lías Vamos a hacer Tres lápidas normales Y tres rebordillos Creo que había Cuatro tumbas ahí Pero bueno Bueno y de paso Acumulo algún Que otro punto azul Aquí también ¿Eh? Que no está mal Pero es que si investigo Una lápida Creo que te dan como Yo que sé Treinta o cincuenta Puntos de golpe Le he dado una Quería darle a varias Come, come, come Come mientras trabajas ¿Con qué mano? Con la punta del rabo Y ahora se A la vez Se come una zanahoria O se come una patata Es como Lightyagami Está haciendo ahí Los deberes Pero se come una patata No puede estar Haciendo otra cosa ¿No? Porque se come una patata Con esa mano Está ocupada Pues no, mentira Pero nadie Sospechará nunca nada Ah, mira Es que incluso Teniendo comida No, no, no No abarco No puedo No puedo con todo Oye, pues Mira tú por dónde Que al final Incluso hay más O sea He traído cuatro Pero hay más aún De tumbas Sin preparar bien O sea Parece mentira Pero es que Es una locura esto Hay algo más A ver Tengo alguna más De tumba No, pero esto También hay que reciclarlo Bueno 164 No está mal Del todo Sigue siendo Mejorable A lo mejor Llego a 200 En algún momento Pero hoy no Vamos a ver Si ¿Dónde guardaba yo La misa afuera? Vale Anda, mira Si tengo más tumbas De estas Pero lo malo Es que de lápidas No tengo que Ponerlas en ningún sitio Lo que me faltan Son rebordes A no ser Que aquí esta tumba No La tumba Ya está bien como está Esta también está bien Como está Tú por ejemplo A ti Si te vendría bien Que te quitara la lápida Pero de aquí Quiero sacar El cadáver entero Es que claro Me gustaría saber Si estos cadáveres Ya les he sacado La sangre y la grasa Puede que sí Pero algunos de estos Son cadáveres Del principio Que puede Que sean Que estuvieran Por ejemplo Imagináis que este Fuera así de natural No lo creo Pero bien pudiera ser O este Este seguro Que es así de natural En fin Vamos a dar la misa Ya Nos lo quitamos De encima Y que sea Lo que tenga que ser Vale Go Give me money Men Suscribíos Suscribíos A mi iglesia A todos Alabado Diez ya Diez y medio Antes ocho Ha valido la pena Toda la mierda Que estamos haciendo En el cementerio Ha valido la pena Y aún tengo que hacer más Tengo que hacer más cosas todavía A ver Un reborde Dos rebordes Y las lápidas Para investigar Y mejorar el cementerio Con otras cosas Que a ver si Os las enseño Que es esa cosa misteriosa Que querías hacer Silfion Vamos a hacerla ahora Venga Sin más dilación Cojo esta mierda Ahora debería buscar Las flores Quiero hacer parte res Vale También voy a coger Piedra Creo que hace falta Me la pulió toda ya O sea Voy a tener que hacer Otra excursión A la cantera La virgen Es que la piedra Me la estoy comiendo A ver Por aquí tengo flores No Por aquí no tengo flores Soy un litófago O litóboro Aquí los que somos pobres Regatoándole a otros pobres En plan uno Suscríbete aquí Otro Me regalas una suscripción En fin A ver Que podríamos hacer ¿Veis? Parte re Resulta que hay ¡Hostia! Que hay una tumba aquí metida Habrá que desahuciarla Les puedo poner unas florecicas Aquí Las planto Ni siquiera tengo que ir Y hacer nada Se las pongo Y me sube la belleza Al cementerio By the face Esto podrías haberlo hecho Antes de la misa ¿No, Silvio? La verdad es que sí Y me hubiera dado Una bellecilla extra Esa sí está más bonito El cementerio Y aquí si quito este árbol Pues Está bien, ¿no? Cambiar un árbol de mierda Por flores Embellece Me han dicho Fantástico Hostia Y luego está el tema Del césped ¡Hombre! ¡Adiós, señor obispo! ¡Uh! Pero no gasta piedra Ni nada Sabéis El césped ¿Dónde puedo meter césped? En cualquier sitio Vale Pero no lo vamos a poner En cualquier sitio El césped El césped Lo vamos a poner En lugares especiales Es demasiado grande Hay varios céspeds Este aquí Hay un césped Del tamaño De una tumba Que es este Cabe aquí Y da dos De belleza O sea Mejor poner esto Que ciertas Que algunas De las tumbas Que tengo Que son Escoria pura Aquí cabería Uno de tres A ver Bueno Cabería si tuviera Piedra suficiente Porque ya está Ya me la he pulido Otra vez ¡Ay! Es que no doy Abasto, chicos En fin ¿Qué hacemos ahora? Es que no lo sé No lo sé O sea ¿No sabes qué hacer Porque no tienes Nada que hacer? No, al contrario No sé qué hacer De tantas cosas Que tengo pendientes Creo que voy a ir A por más zanahorias Y a partir de ahí Empezar a spamearlas Como planta una cosecha Ahí Full zanahorias Es lo que está de moda Comer zanahorias Hostia No me jodas Tengo esto lleno ¿De qué? Ah, vale Ya veo Quita esto Esto habría que reciclarlo También Las flores Ahí Hay que guardarlas Coño Me sube el gas De tanto comer zanahorias Piedra y valla Me dicen Vale, sí En cuanto acabe De las zanahorias Arreglo la valla Bueno, es que A lo mejor Para la valla Necesito piedra Requisito Del requisito Del requisito Vale Mierda ya reciclada A ver si así tengo sitio en el inventario Para guardar mis cosas Ya veremos Aquí no vamos a guardar la piedra Porque sigo teniendo leña En el inventario Si se puede saber No la había guardado Toda aquí O la he cogido Del cofre ¿Verdad? Porque soy tonto Perdido Creo que sí ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues nada Una cosecha por aquí No sé cómo he hecho eso Literalmente He cosechado zanahorias Con el culo ahí Cuántas cosas Y ahora me persiguen Unas malvadas semillas De zanahoria Que me persiguen De lejos Pero no No acaban de venir Son Son acosadoras Saben mantener La distancia mínima Saben seguir O sea Aquello que te siguen De cerca Pero no tan cerca Luego, ¿qué más? Semillas de zanahoria Y fertilizante Bueno, a ver Os he pillado Coño, que os estoy viendo Qué bien se ha quedado puesto Esto cuando guardas Y cargas partida Ya no se queda puesto Lo que has hecho antes O sea, ahora puedo aprovechar Para plantar más rápido Porque lo estoy haciendo Todo el tirón Pero A la que guarde partida Y vuelva a cargar Y aquí se vuelve a poner el trigo Porque es lo que hemos puesto antes Y ya no tengo más semillas Lástima Pues bueno Pondremos de otra cosa Como el trigo Por ejemplo Por si me da por hacer pasteles Ya sabéis Y digo yo ¿No debería tener mi casa Ahora mismo Invadida por el espíritu De la zanahoria? Había puesto más zanahorias A hacerse, ¿verdad? Pero chuletas De esas a saco ¿Qué ha pasado? ¿Son todas estas Las que han salido solamente? Juraría que había puesto más No habrán empezado A despaunear Los objetos ahora Que solían ser O sea En este juego En teoría No despaunean las cosas Venga 100 chuletas de zanahoria O eso O me he estado comiendo más chuletas De lo que creo Y a lo mejor debería empezar A mirar mi línea No sea que me esté súper engordido Y ha vuelto a crecer Este árbol Increíble A ver Ahora sí Vamos a mirar Lo que cuesta la valla Del cementerio Hace rato pusiste combustible Sí, pero también había Zanahorias haciéndose No hace tanto Ah, vale Y las debí coger entonces ¿No? Cuando puse el combustible Reparar valla Y llega el burro Y dice No La valla no la vas a reparar Vas a atender el cadáver Que yo te traigo Clavos Madera Y mucha piedra Típico Típico No me sorprenden Son los ingredientes clásicos De una valla Bueno, a menos que juegues Minecraft Donde solo te piden madera Joder Que rápido pierde un porcentaje Y eso que es dentro de la morgue Que se pudre un poquito más de espacio Que para eso arreglas la tubería Este se va a quedar aquí O algo Hombre, pues esta va a ser La última semana Que voy a necesitar Para conseguir La belleza De la De la iglesia Doscientos Aún así No creáis Que voy a parar No me voy a parar En doscientos A más belleza Del cementerio Más monis Mierda Esto hay que guardarlo también Pues ala Ahí empieza otra ronda de farmeo Así que lo siento mucho Pero esto de vez en cuando Hay que hacerlo Porque ya veis que la piedra Si quiero hacer tumbas de piedra Me la pulo como si fueran caramelos Caramelos De piedra Caramelos de sabor a cuarzo Podríamos comercializarlo ¿A qué sabe el cuarzo? Debería preguntárselo a Abigail La del Stardew Valley Esa tía comía cuarzo Y también le gustaba mucho comer a Matista Lo digo en serio Ese personaje se comía las piedras Estoy aquí montándome un Tetris Para cagarse No digáis que no lo hago De forma eficiente Porque no se me ocurre manera De hacer esto más rápido De lo que lo estoy haciendo Para intentar no daros mucho rato Por culo con el tema Ni siquiera me pongo a dormir Venga A chuletazo por limpio Abigail era tu waifu No ¿Cómo que tu waifu? Abigail era mi waifu Es muy waifeable Abigail Además era uno de los personajes Más interesantes del juego Era una de las pocas personas Con inteligencia En Pueblo Pelicano Al menos cuestionaba un poco El status quo De ese pueblo Aparte de ser Mona Que eso ya es el combo Bien, si además de ser inteligente Es mona ya Wombo combo Hola Tefiduscero ¿Cuánto he avanzado? Pues Pues he avanzado mucho En el arte de volverme loco Teniendo mil cosas que hacer Sin saber dónde ir exactamente Y ahora estoy reparando La valla de la iglesia Bueno, estoy recogiendo piedras Para poder hacerlo Era gamer también Abigail Pues sí, tienes razón Tenía una Super Nintendo Aunque bueno Era gamer de esas Casual, ¿eh? Porque no se pasaba Ni el primer nivel De su único juego O sea, tenía un solo juego Y no podía pasarse El primer nivel Tú no tienes waifu Pero tú tienes el Stardew Valley Para tener waifu En el Stardew Valley Además, ¿cómo vas a tener waifu? Bueno, sí, puedes tener waifu Es verdad Existe Aunque seas chica Existe el lesbianismo Pero no sé No voy a cuestionar eso Ahora mismo Normalmente Cuando lo que buscas Es un chico Se dice un husbando Hoy, mira Al final me ha pillado el sueño Claro, es que no solo De zanahorias vive el hombre El burro sí Pero el hombre no Así que nada Cojo un tronco Y me la aspiro Hostia, que me invade la zanahoria La industria de la zanahoria Bueno, quita de medio coño Voy a coger todas estas zanahorias Y me voy a dormir A ver, ¿qué día es hoy? Es el día del mercader Pero me la sopla Completamente Porque ahora mismo No puedo hacer nada con el mercader Quizás cuando haya avanzado un poco más Volveremos a intentar A ver si puedo Darle cosas a la bruja Y empezar con la alquimia Pero por ahora A la valla, Silfion La valla, la valla La valla, la valla A ver, ¿cuánta piedra hemos conseguido coger? Bastante, bien Ahora me toca Hacer un par de cortezas Librarme de estos dos troncos Que tengo por aquí Que ya me están tocando los huevos Y con estas cortezas Las vamos a convertir Íntegramente En tablas ¿Por qué no has hecho tablas directamente? Porque se desperdicia la madera Aquí Hacer Dieciséis tablones de madera Que total Tampoco gasta tanta energía Son cuatro por cada tablón Tu juzgando Sam Ah, Sam el super saiyan Podría ser peor Al menos no era Alex Como odiaba ese tío El típico deportista asqueroso O sea, no digo que los deportistas sean asquerosos Es que es el típico Chaval deportista De las películas de universitarias americanas El típico Que va de guaperas Deportista Y que todas las animadoras Pues ese Ese tipo de personaje Es que no hay un término Que lo traduzca al español En inglés Les llaman Jocks J-O-C-K Que es el típico Chuleta Estrella Del equipo de fútbol ¿Vale? Me entendéis ahora Con lo que quiero decir ¿No? Pues ese tipo de personaje Era Alex Que además Creo que era el novio de Halley Que Halley Era la típica Rubia idiota Del pueblo O sea Solo Alex Se podía haber fijado En esa A ver Este lo vamos a quemar Si puedo Vamos a quitar Cuatro cosas Útiles Para luego Para hacer hamburguesas Y esas cosas Más papel Y nos quitamos el cadáver Porque es que no me caben más ¿Vale? Solo tengo espacio para dos No debería No debería haber quitado Aquellos camastos antes Vaya Aquí no tengo para quemar Bueno Podría dejarlo tirado Por cualquier sitio En verdad Porque este no importa Si se pudre o no Mechero mágico A ver ¿Qué más? Llevo piedras Llevo tablas Creo que me faltan Clavos ¿Verdad? Los clavos de Cristo Adecuado Adecuado sería Tener esos clavos Porque soy el capellán De la iglesia Bueno Me llaman Prior Pero bueno Viene siendo lo mismo Y a ver si así Ponemos La cosa esta En cintura Un poco A ver Reparar la valla Uop Ay que bonito Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Venga foto Que le hago Venga Ya no puedo Ya no puedo Con este trabajo Me cago Me están rompiendo Las tumbas Esto es culpa tuya Los nuevos Son terribles Lo siento Pero estoy haciendo Todo lo que puedo Para deshacerme De las calaveras rojas Tío De hecho son súper buenos Los nuevos Hostia me ha roto Un huevo de tumbas No es suficiente Ay que triste estoy Tan triste Pues anda que yo Que ahora tengo Aún más trabajo Que antes Ay que he hecho Lo siento mucho Si pues repáralo tú Que hasta me has añadido Telarañas a las cruces Eh espera ahí Intentaré arreglarlo todo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? Seguimos siendo amigos Pues si somos amigos Todavía es que soy gilipollas Ay dice que sí Jua así aparece mi ex Si está Supongo que está en esos días Del mes Yorick Ahora mismo De verdad Que lo siento mucho Ay pero ahora me siento Más aliviado La mala energía Se ha esfumado Claro porque Que la has descargado Toda contra mis tumbas Desgraciado Hasta luego ¿Cuántas me ha roto? Una por aquí Otra por acá Madre mía Bueno al menos me da 10 de belleza El cementerio Pero hostias Me ha dejado Me ha dejado esto Con el culo torcido Ah mira Encima puedo construir La valla más Cheta todavía Pues ahora Ahora que hago Esto me ha dejado Me ha dejado mal A ver Tenía ahí unos planes Y me ha descolocado Parece que solo he arreglado Los cachos de valla Que estaban rotos Los que aún se aguantaban Un poquito Pues como que se Que los ha dejado De madera Y para hacerla toda de piedra Pues tengo que hacer más cosas Pero claro Para hacerla de piedra Mira los requisitos 24 ladrillos De piedra pulido 24 Muy bien Para otro día Para otro día Eso Lo que si puedo hacer Es poner césped Ahora que tengo un montón De piedra Puedo poner césped Por todos los sitios Que sean céspedeables Y debería venir Con unos cuantos kits De reparación Y reparar esas cosas Que no cuestan mucho De hacer A ver Quizás debería sacar Un poco de arcilla Creo que requería arcilla Para hacer los kits De reparación Guarda esto Guarda esto Guarda esto O sea Los de piedra Lo digo Para no rehacer Las tumbas Que lleva bastante trabajo Que también me vendría bien Rehacer las tumbas Porque así hago puntos azules En parte sí Pero coño Que eso aún me haría Tardar más rato Y ya vamos muy retrasados Con el trabajo Que hay pendiente Pero mucho Al menos Veo que si el fin del pasado Ha plantado las zanahorias Que ya pensaba Que no lo había hecho Y así llevo zanahorias encima A ver Había que ir a por turba También La turba me perturba Aquí La turba Que si no No puedo plantar Yo el césped Madre mía Me ha dejado el culo Torcidísimo El Yorick O sea Pilla una rabieta Y te rompe las cosas ¿Qué estamos jugando? ¿Rimwall? Porque eso lo hacen mucho En Rimwall O sea Dices Que me estoy muriendo de hambre Rompo la comida Ah Muy bien Muy bien Eres muy listo Aquí no me cabe No me cabe No me cabe Podría ponerlo aquí Quizás Sí claro Aquí irán tumbas Vale De hecho Podríamos irlas poniendo ya Irlas marcando Por ejemplo Lo que quiero hacer Es algo así En los sitios Donde hay flores Tal 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 Césped ¿Veis? Esto Vamos aquí Vamos a poner esto así Y aquí no sé Aquí ya veremos Si cabe o no Además hay unos árboles Tofeos Aquí por ahora Me voy a abstener Porque hay mucho espacio No sé cómo me lo montaré Pero bueno ¿Qué más? Aquí otro Aquí otro Y por ahora esto será suficiente Porque hay que haber más tumbas También Aquí no sé Pero esta la vamos a intentar Apartar Y vamos a poner Un césped largo Y creo que Que nada más Ya ¿No? Ya tengo todos los partes Respuestos No creo que me faltaba Una flor Por aquí Ah no Al final la puse Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho ¿No falta una? No sé No lo puedo ver ahora mismo Creo que me falta una Aquí Que aquí va una Pero claro Está la tumba en medio Y o la muevo entera Que lo voy a hacer Tarde o temprano Pero claro Ya es más energía Y más rato Y no No puedo con todo A ver Que más Antes de que me explote La cabeza No lo sé Too late Ya me ha explotado Tenía arcilla Para hacer kits de reparación Vale, sí Voy a hacer cuatro kits de reparación O ocho incluso Ya ni sé dónde se hacían Porque normalmente No los necesitas para nada No sé ni por qué me molesto En hacerlos de madera Pero bueno Tenía arcilla por ahí Guardada en algún sitio No sé ni dónde Bueno, solo puede haber un cofre Si lo estoy pillando desde aquí A ver si con estos kits de reparación Ya puedo Y no hace falta que me haga más Pues nada Vamos a guardar la arcilla aquí No sé si sería una buena idea Llenar todo el cementerio de césped No creo Aunque bueno Lo llenas primero de césped Y luego cuando necesitas poner una tumba Pues lo quitas Pero Como que sería un gran desperdicio de piedra En un principio Si quemo un cadáver más Ya tengo suficiente ceniza Para hacer un columbario de piedra Creo que no los tengo investigados O sí Para cadáver ¿Columbario de piedra? Pues sí que lo tengo Y aquí está el de mármol Ya, pero por ahora no estoy Yo quemando cadáveres Así que Es que no sé ni si vale la pena Reparar esto Pero bueno Venga, dale Dale más que nada Para que no quede feo Mientras tanto Los errores del principio Que siguen ahí Torturándome Y ya está Ya no puedo Coño Este cadáver es bueno Quítale las cosas No debería haber reparado esta valla Se lo voy a quitar todo Y le voy a poner Una valla nueva Este cadáver Claramente es cuando aprendí A quitarles la grasa Y la sangre Pero todavía no podía Hacer vallas de De piedra Por lo visto Este habrá que exhumarlo Intentar subirlo Al menos a cadáver De nivel 5 Este todavía hay que ponerle La valla Pero es que no puedo Es que no puedo Con todo Que el burro ya me ha traído Otro Hostia Por favor Venga Más eventos Ese Yorick Es totalmente Inestable Un imbécil Sin carácter Le falta Fua Ni columna vertebral A ti también Te falta el espinazo Hombre Tú también Vas justo De columnas Pero yo Tengo dientes Bueno El otro también Los tiene Pero es de Tectoplasma No me dice nada más El columbario Básicamente Es una especie De como De monumento En el que pones Urnas funerarias Y tal Operación Saca un huesito Y el corazón Me ha venido a la mente Ahora al ver ¿Quieres quitar el hueso? Madre mía Cuántos años Algún día Aprenderemos A hacer alquimia También Es que no puedo No puedo con todo A lo mejor Cuando haya llegado 200 de belleza Me pongo Con esas cosas Como chuletas Es que si no Si no No das Pa' adentro Ahí te quedas Ya que tengo 80.000 millones De toneladas De piedra Voy a coger Un montón De lápidas Y voy a llenar El cementerio De lápidas Ya está Se ha acabado Me he cansado ¿Os gusta mi hijo? Que se parece a un papel ¿Dónde es? Lápida 3 Que son las cómodas De hacer ¿No tenías que hacer Ciertas investigaciones Y para eso tenías que hacer Un tipo de lápida De cada clase? La verdad es que ya me da igual Quiero hacer lápidas Y llenar el cementerio De belleza Ya las investigaré En otro momento Lo de Yorick Me ha Me ha descarrilado ¿Vale? Aunque tenga que inflarme A zanahorias Aunque me suba Ahí el Yo que sé El colesterol Bueno No tiene colesterol Las zanahorias Pero bueno Lo que sea que te puedas ¡Ustia! Que se me está restando La energía Porque tengo sueño Esto no se puede permitir Vamos a aprovechar Y vamos a dormir Hostia Pero tiene mucho sueño ¡Uff! Invasion La invasión La invasión Del caroteno Pero bueno Esto con una Sietecita Ya se soluciona ¿No? Se ha llenado Se ha llenado Vamos a guardar Aquí unos cuantos Madre mía Madre mía Que locurón A ver Quítate esto También de en medio Que molesta Es que las cruces Y esas cosas Así sin reciclar Ocupan también Lo que no está escrito A ver La valla esta Que llevo encima También hay que reciclarla Aunque no estoy yo seguro Si no sería mejor Simplemente Tirarla a la basura Porque para una ¡Hombre! Hay que investigarla Pues mira La vamos a guardar Me la voy a guardar En el cofre De la iglesia Y ya la investigaré O sea que no la había investigado Habría que mirar Si la Si la Lápida de piedra Normal También la tengo Sin investigar Porque esos son Muchos puntos azules Que me vendrían bien Para hacer cosas guays Tú Te llevas Una tumba Estándar Este es el mínimo El mínimo Son cadáveres De 5 o 6 Con El rebordillo Este de piedra pulida Y la tumba Esta de rip Y ya está El resto Opcional A ver Tú por ejemplo Que tienes A ti A ti te tengo que exhumar Y volver a enterrar Que ya me tienes harto Cada vez Voy a ver a ese cadáver Y cada vez Está igual A ver Pone la lápida A este tío Así te lo quita Hacia de encima Si esto ya está estudiado Esto si que puede ser Desmontado Pero el rebordillo No Bien Que te exhumo Que me vas a explicar Un par de cosas Tú ¿Por qué no estás Arreglado? Si se puede saber Vale Ya está bonito Ahora sí La que me ha liado El Iorik Madre mía Menuda rabieta Ha pillado el tío Ahora vamos a guardar esto Y tumba estándar Vale Creo que no hay ninguna más A la que le quiera poner No, no le quiero poner A ninguna más Una lápida Por ahora Creo Pues nada Las lápidas que tengo Las voy a guardar Salvo esta Que la vamos a reciclar Alguna otra cosa De piedra Que esté rota Esta Esta de aquí Está bastante Muy rota Ah Ya lo volvemos a tener En seis Fantástico Alguna otra de piedra Que esté rota No solo estas Que son de madera Y estos son cadáveres Que van a irse fuera Porque son cadáveres De mi primerito día O sea Basura pura Lo siento Si os sentís Ofendidos Señores espíritus Pero vuestros cadáveres Son mierda Y lo peor es que son mierda Por mi propia incompetencia Porque yo los sacaba Todo al principio Y los metía Para adentro Porque como no entendía Las mecánicas De cómo funciona Un cementerio Bueno O un cementerio En este mundo Concretamente A ver Que más Vamos a Chuparnos más De estas Y a ti Te destruyo Ahora habría que hacer Más rebordillos Pero No sé si voy a tener Tanta piedra pulida De hecho no tengo Ni una sola piedra pulida Vale No tengo piezas Tampoco O sea Para hacer piedras pulidas Necesito Un cincel Para hacer un cincel Necesito piezas Y luego Los rebordillos También son para otra cosa O sea Son como Dos o tres Misiones Una tras otra Que tengo Personales Que son como Muñecas rusas A ver Ladrillo de piedra pulido Lo peor de los ladrillos De piedra pulido Es que los tienes que hacer De uno en uno Lo bueno Que te dan puntos azules Estoy a punto de llegar a 100 Y creo que me voy a comprar Alguna tecnología O algo Algo bonito Me voy a comprar con ello A ver Con 100 puntos Que me puedo comprar Que valga la pena Lápidas de mármol Hombre Para empezar No he ido a sacar mármol Todavía Así que a lo mejor No Monumentos de tumbas No me hace falta Porque no tengo cadáveres Que requieran Esta cantidad De puntos de belleza Tengo cadáveres De 5 De 6 Como mucho Para eso me tendría Que mejorar Cosas de alquimia Como esta Destilado ya Destilación 2 Bueno si investigo Ya de destilación 1 No necesito la 2 Por ahora Es alquimia No se cuantos Y en escritura Que como voy de escritura Quizás debería hacer escritura Para hacerme unos sermones De mejor calidad Y conseguir más dinero Porque pensad Que ahora mismo Estamos intentando Conseguir el dinero Para hacer la misión Del mercader O sea Toda esta mierda Que estoy haciendo De mejorar la iglesia Y tal No solo es por el obispo Es porque quiero acumular dinero Estante de libros Escritorio No se si el escritorio Me dará mejor habilidad Al escribir o algo Pero bueno Vamos a intentar Esto no gasta Ni puntos azules Pa dentro Esto solo gasta 10 los libros Pa dentro Vamos a escribir un libro Y vamos a hacer un bestseller Y una enfrenta sencilla Venga Para hacer los libros O algo Esta ya no Esta ya cuesta 50 puntos Esta ya duele más Pues mira Alquimia avanzada Go No tengo ni hechos Cosas de alquimia básica Pero eh Ya sabemos hacer alquimia avanzada De alguna manera Eh No tenía yo las jarras todavía Y mira que son baratas Mineral relacionado Solo 10 puntos azules Y solo 10 de rojos Me apunto Y por ahora lo vamos a dejar Porque ya están bastante bajos Mis puntos Ok Sigamos Sigamos con lo que andábamos haciendo ¿No ibas a investigar la lápida 2? ¿Qué lápida 2? Ah no Que iba a ir a No Mi plan Era Hacer una lápida De cada una de estas Porque si te fijas Bueno no llevo ninguna encima Son objetos que tengo sin investigar Y cuando investigas estos objetos Te dan puntos azules Pero eso Después de que Yorick me haya dejado el culo torcido He dicho No No lo voy a hacer Lo que voy a hacer va a ser A descentar todo el estropicio Que ha hecho este señor Eh Y ya me pondré a investigar otro día Iréis Tampoco es tan grave lo que ha hecho Ya se han arreglado las tumbas Ya Pero ahora he cambiado varias vallas y cosas Y voy a hacer vallas Por ejemplo ¿Veis las vallas estas? Dice estudiar sin completar Y da puntos azules O sea Yo esto Voy a juntar varias Luego me como una tarta De estas que te dan investigación extra Y hago varias investigaciones a la vez O sea Yo no investigo al tuntún Cuando investigo Lo hago todo de golpe Para intentar aprovechar las tartas Y eso Porque van caras O me las podría hacer yo Pero seguirían yendo caras Porque no son precisamente Poca cosa que hacer Tengo que ir y comprar huevos Y comprar leche Además Las tartas que suelo utilizar Son las tartas estas Que vende el tío de la taberna Y por qué no puedo seguir trabajando en esto Ah Se había quedado como tonto Son unas tartas de Vaya Ya he pillado sueño otra vez Claro es que Como ahora me mantengo en pie A base de De pura zanahoria Por vena A ver cuánto Llevamos 56 minutos Ya pero Yo no entiendo Yo no entiendo Que pasa con este juego Que provoca Unas distorsiones temporales Que ya las querría Un ser humano normal Cuando está en el trabajo O en clase Que el tiempo pasara De esta manera tan loca Madre mía Madre mía Oh mamma mía A ver cuánto dinero tenemos Oh pues mira Una misa más Y podremos comprarnos Esa maldita licencia comercial Que ya puede ser bueno El comercio Porque Para poder entrar en el comercio Teniendo que gastar Estas cantidades De dinero locas Eh ya Ya puede ser bueno El negocio Joder ya me lo podría Prestar el tío O algo Joder con el mercader Está claro eh Dinero llama dinero Si quieres ganar dinero Primero has de tener dinero En este mundo Porque no puedo trabajar Ahí si se puede saber No me deja trabajar Hello Spameando F A lo mejor es porque No hay sitio O algo No entiendo Hello No no Que no me deja Ahora coño Que locurón Vale Otra tumba que está bonita Estas Estas Es que me da vergüenza ajena Ver estas mierdas Mira este se me llegó Se me llegó a pudrir Pero bueno Este ya está bien así Es una tumba de cuatro Con cuatro de De belleza Este habrá que arreglarlo Un poco Es arreglable al menos Este también es arreglable Este no sé Si es arreglable o no Este sí que habría que Echarle una ayudita Vale Por ahora creo que lo vamos a dejar así De hecho acabamos de cruzar La frontera de los 208 Por lo que estoy viendo Así que una de las misiones Del señor obispo Ya la tenemos Ahora nos faltarían Tres estatuas De calidad dorada Que tela eso también Porque encima son de mármol Y básicamente Tengo que meterme En varios campos En los que aún no me he metido En varios campos No solo campos Berenjenales Berenjenales además son Y no sé Qué más tenía que hacer Creo que tenía que subir La belleza de la iglesia A ver a cuánto PJ es conocido 50 Venga Nada más Nada más Venga Solo eso Eso ya no sé Ni cómo hacerlo Supongo que necesitaré Candelabros De calidad superior O esto Bancos de la iglesia Suave Pero para esto Necesito seda Casa verde Donde la saco Esto sí que sé Cómo hacerlo Creo Bueno Obviamente es en la mesa De madera Pero debe costar Un dineral No sé Vamos a ver Si lo puedo hacer O lo tengo que investigar A ver Tecnologías Madera Yo creo que ya lo tengo Investigado Sí, míralo Aquí está Claro Con el banco de carpintería 2 Ya se te investiga ¿Y cuánto cuesta Una cosa de esas? Porque podríamos Podríamos intentar Hacer los bancos suaves Ahora que ya tengo la valla Un poco reparada Del cementerio Ahí viene el burro A tocar los cojones Tío Yo ya solo iba a mirar una cosa Bueno, en fin Vamos a guardar el cadáver Ah, y aquí tengo que hacer Las mesas avanzadas De hacer autopsias Y de embalsamamiento También Y ponerme un poco más De almacenaje De cadáveres Tampoco estaría de más Pero bueno Por ahora se queda ahí Ya Otro día hablamos A ver ¿Cuánto costaba Esta mierda? Una viga Y piezas avanzadas Hombre Es carete Pero Se puede hacer Tampoco es algo horrible Tengo que guardar cosas Para el siguiente día Sí, tengo que guardar cosas Lo voy a guardar aquí mismo Esto también va aquí Es que no quiero empezar El siguiente día Con el bolsillo desordenado ¿Vale? Así que vamos a quitarnos La porquería que sobre Y así empezamos Llenos de energía Y con todas las herramientas A mano Y un inventario vacío Con solo lo básico Las herramientas Un poco de comida Y la piedra Para ir rápido A los sitios Y ya está Pues sale Suficiente por hoy Antes de que Algún otro evento Me tuerza el culo Más de lo que se me ha torcido Ya Lo dejamos Y así de paso Evito volverme loco Con todas las cosas Que hay que hacer En este juego Que parece ser Que por cada una que hago Salen dos o tres nuevas Así que ¡Sia!